Solo Dios y los imbéciles no cambian. Generalmente los imbéciles cometen errores. Y cuando son grandes imbéciles cometen más errores. Y cuando uno ve un gobierno que comete solo errores, es porque está lleno de imbéciles. Ya no me faltes el respeto. No te falta en ningún momento. Queremos anunciarles esta noche el reporte, el diagnóstico situacional que amerita el inicio de la tercera ola en nuestro país. ¡No! Hoy, con gran alegría, anuncio que César Combina retorna a Fuerza Popular. Con su experiencia política y congresal, continuamos con un gran reto frente a las elecciones municipales y regionales. Más unidos que nunca. Todos ustedes, para mí, debieron estar en la cárcel. Señor presidente. Señor, si usted tiene algún problema. Póngalo al orden y que le tire la palabra. No, si tiene algún problema, congresista personal conmigo. Estoy acá en el complejo. A ver. Congresistas, una vez más. ¿Qué le pasa al señor querido? Ahora que me está restando a que vaya a pegarme con él. Cuando quieras, compadre. Vaya par de tontos. Son un fracaso. Que el presidente allí no tenía una lista. No registraba a quién lo visitaba. A sus amigos, a sus parientes, a sus hermanos, a sus sobrinos, etcétera, etcétera. Y todavía, como para que se entienda, les dije, quiere decir esto que si el presidente se va a la playa, tiene que irse cargado su libro para ver allí que alguien se acerca a felicitarlo.